A ver, intenten adivinar señores. A ver, a ver, cranea, cranea, vamos. ¿Qué le falta al medio? Ah, el embe. Uy, justo lo que habías dicho, Jinx, el embe. El embe. Este, esta ofrenda, y quiero ver por qué ha ido Q. Porque recuerden que el Marcy, su habilidad innata no es tan potente, creo yo. Bueno, es Special Delivery que hace que los curriers aliados tengan más niveles y sean más difíciles de matar. Son nivel 3, ojo, 2, 0 ya. Uy, lo va a terminar denegando, mi héroe. Julio, recuerda que hay una nueva mecánica del Deny. Por ahí, cuéntame qué hace de nuevo. Porque ahora ya no es tan mala como antes para los héroes que casi se llaman la kill. No, más que nada, esto de lo que estabas hablando del Special Delivery, es que los curriers del equipo donde está Marcy tienen ya alas, prácticamente. Lo tienen que esperar a nivel 4, entonces es bueno, es interesante, mayor rapidez. A la hora de la entrega también, un poquito conmigo en la parte de abajo, son los jugadores de Aurora que están intentando interceptar. Y sí, lo que estabas comentando también sobre los golpes del currier. Sí, son más. ¿Se le ha dado un golpe más? Un golpe más. Al del héroe, claro, de los héroes, por así decirlo. Cierto, pero igual preocupa la situación que vive el equipo de Aurora. 2K de ventaja de valor neto. Dice que no le han sacado kills básicamente por el farmeo. Lindo el suplex, presión inmediata. Q se va a terminar llevando la kill, pero rotación de Windranger que no termina siendo efectiva. Me gusta que el equipo de Aurora tome esta postura de agresividad. Saca entonces provecho. Van a terminar condicionándoles Lardar también. Y vemos cómo va evolucionando la tabla del valor neto individual. Julio, tiene el valor neto de Landranger, el valor neto de soporte básicamente. Qué linda bala. Qué linda bala ahí de safe. No sé por cuál habilidad innata se fue. No logré, no alcancé a verlo. Pero si es esa, quiero ver. Va a ser muy interesante. Una win mucho más agresiva. Wins que te carrega el juego. Cuidado en la parte central. Se viene ya GPK. También pone la bala. La banda para atrás. Está llegando también. Oli pone the quality. Y los malis logran retener a esta win de GPK. Comprometido bastante. Cuidadito que puede haber denied por parte del mismo. Atención, se viene safe. Va a intentar agregarle. Pero no, retorcerle con el win. Ahí está T-9. Se lleva la experiencia más. No el oro. Oli sube de nivel. Gracias a ese T-9. Ojo que no era lo que buscaban. Pero a Inoxius Blake. Tratamos de condicionar a Nightfall. Venomous Gale. Relentizado a más no poder. Pero le caen los Fire Spirits. Queremos la kill. Pero aguanta una barbaridad. Nightfall se va a teletransportar. Se salva. Se marcha. No consigue nada. El equipo de Aurora. Uno más a la lista que debería ser Toronto. Tokyo Q. Tendrá el ángulo para colocar el rebound. Suplex. Nada. Pero sacamos la kill. Al menos la tercera para el equipo de Aurora. Aunque la ventaja de valor neto le dice. No puedes. Run puede salir tranquilamente. Si es que no logran ejecutar de buena manera el timing. Tiene que ser bastante preciso. Pone Focus Fire encima. También cuidado. Si quiere plantar atención con Q. Tiene que retirarse nada más. El Venomous Galeon. Muy bueno. Incluso Noxius Blake le pusieron de todo. Todas las cremas. Margarito. Sí. Era una habilidad ya necesaria de utilizar. Ojito con el Omni en Lash. Va a aguantar lo miedo obviamente. Pero el Lidering Crash lo va a retener. Podría acabar con la vida de Jaggernaut. Pero 23 dice hoy no. Y saca una kill bastante valiosa. Parmeando dentro de este triángulo. Smoke del equipo de Betboom. Intentará buscar. Parece que sí. Se da cuenta que hay stacks. Tal vez en el triángulo avanza. Podría ser Marcy. El objetivo clarísimo. La bala que impactaba de Save. Ahí contra ofensiva. Lorenoff también. Cuidado. Perseville. Pone el Beat of Malice. Venom's Gale también. No hay escapatoria. Save se va a dejar llevar simplemente. Buena retención. Y ahí está Save. No la va a contar. Se queda a manos de quien? De Lorenoff. Pero ya cuando encuentran el espacio. Encuentran la oportunidad. Van por el objetivo. Roshan que va a caer sin más ni más. Le da una ventaja interesante al equipo de Betboom. Mortalidad que termina cayendo. Entonces se la va a terminar llevando Nightfall. Y Aurora. Julio. Toda esta partida. Todo esto. Todo hasta este momento. Ha tratado de jugarlo muy pero muy defensivo. Y se entiende la verdad. Aquí se viene. No la va a contar el pobre Benomans. Lo que se viene. Pobrecito. Pobrecito. Eso sí va a doler. Oli. Anticipar. Entraba Nightfall. También el silencio. Molestísimo. Realmente Nightfall consigue el Killing Sprint. Bajas sencillas que ahora mismo tiene el equipo de Betboom. Cuidado. Están dentro del Tormento. Están bastante frágiles. También cuidado que anticipan. Y cool. Ahí. Ahí. Oli. Es el creador de la Ganym Shard. Buena respuesta. Piro Malis. Cuidado que tiene también la inmortalidad. Se prepara a Lorino para entrar. Oli. Primer remanente. Tidal Fizz. Hitting Chains. Lo que van a atraparlo. Supernova defensivo para ahuyentar un poco el conjunto de Aurora. Supernova comprometido. Ok. Hasta ahí nomás. Ojo. Respondía de buena manera el equipo de Aurora. Más bien no les arrebataron ahí este Tormentor que estaba a punto. El Ursa Warrior. Anda. Dile a tus padres que te lleven al parque el fin de semana. Mañana. Sábado. Cuidado. Por ahí. Y esto pasa por estar tan defensivo. Tan a la espera de que vaya a ser el equipo enemigo. No te conviene obviamente. Y mira. Con todo y las Aitos Vais terminan madrugándote. Y no esperaba esto obviamente el Ember. Veremos si cambia el plan la gente de Aurora. Que ya hace rato se le está pidiendo agredir un poquito más. Slardar va a conectar sobre Q en muchos problemas. Sorkin Malevolence también. Es un papel. Sexta para Betboot. Con 5K de ventaja de valor neto. Y Aurora. Muy displicente Aurora. No han propuesto nada cuando ya deberían avisar. Otra vez presión. Te lo dije. 23 que empieza a correr. Va a lanzar el Healing Warden. Omus Gale. Está silenciado. No puede hacer nada. Ahora. Aurora está esperando a que le saquen. ¿Cuánto? 10K de valor neto para reaccionar. No sé qué están haciendo. Y Betboot. Si el equipo que tienes al frente no hace nada. ¿Tú qué haces? Propones. Aurora intentando jugar más a lo seguro. Pero esa no es la respuesta. Cuidado con Japs. El error de Fatos. Otra vez se va a lanzar directamente sobre Marci. Racky bastante bueno. Chaquechón bonito. Sunray. Uy bonito. Al cementerio Marci. Hay persecución. También atraparon. Cuidado con Lore. Renov tiene. Está silenciadísimo. Puedenle remanente. La curación no fue buena para salvar a Saif. Uno a uno. Si el intercambio puede mantener también la presión. El equipo de Aurora tiene a roto a Fatos Pitos. Malis nos conecta. Adelantamos medio. ¿Cómo bien podemos con esta Millolnir? Y abajo. ¿Quién está? Está muerta de Saif. Aunque va a llegar el Fiendgate. ¡Ojo! Lo arranco la puntita. Tiene que venir el Pierce Deville. Todo para sacar una kill. Ok. Ni tan mal sacarle la kill a la muerta. Pero no le duele mucho a Red Moon. Pero cuidado que Oli podría estar en aprietos. Lo van a agarrar. El Abyss al Blade. No dudamos ni un segundo. Van a tener que teletransportarse. Pero lo van a encontrar a Oli. No. Va a ser una muerte. Dele. Pero Spirit. Ahí está Julio por jugar tan defensivo. Aunque aquí se va a desatar la grande. Puede que sí. Cuidadito. Bueno. Pido Malis. También Firestorm. Aún queda Supernova anticipa. Uy. Desaparecen al Fenix. Esto es bueno. Esto es bueno. Porque era pieza fundamental del teamfighter. Siguen buscando la agresión. Cuidado con Lorenov. Está buscando Nightfall. La baja de alguno más. Pero no encuentra a Aurora victorioso. En esa leve contienda. Vuelven al pit de Roshan. Sigue. Bueno. En este caso. Ruge nuevamente. Y ojo. El equipo de Red Moon. Sin una pieza. Falta. Realmente falta. El rompecabezas. No queda completo. Y decide desistir. Decide retirarse de la zona. Les regalan el Roshan. Para los chicos de Aurora. Roshan. Wadisberg. Para Saba. La inmortalidad que llega para este Jagger. Naughty. Bueno. Sin una pieza. Las cosas se complican. Maberito. No gente. Me refiero a la Dreamleague. Está. Está siendo la partida más larga. De momento. Veremos. Si es que. Por ahí. Tenemos acción. Van a terminar agarrando al Jagger. Lo van a desaparecer. Otra vez. Otra vez. Pero ojoito del Fiendsgate. Va a llegar. Desde la retaguardia. Con los guerreros. Los Necronomicones. Y Vasgar por aquí. Recuerda que ya Nightfall se gastó toda la resistencia. Hay control. Con el EU. Lovni Slash. Podría ser. Prollega todo. Loleada que elita. La nación de Miero. Una nueva recontra agresiva. Pero no terminó se reintiendo al Jagger. No sé por qué no terminó lanzando esa última. La anudó demasiado. Van a matar a Q también. El bodyguard que no sirve para nada. Pitos mal hizo otra vez. Y la pelea ganada para el equipo de Aurora. No. Perdón. Para el equipo de Bethune. Aurora. Otra vez. Van a acabar con el Venomancer. Y Julio. La presión que terminaron metiendo el Ursa Warrior con el castigo. Que el Ember Spirit también fue encontrado con el Vice. Está muerto. Uy. Liconcito que le terminó salvando la vida. Aurora. No sé por qué. Siempre espera que le estén sacando dos héroes. Tres héroes de ventaja para recién intentar hacer algo. Sí. Quieren responder tardío. No está mal realmente eso. No está bien. Perdón. No está bien esto. Lo que está ocurriendo ante el equipo de Aurora. No hay buybacks. Está queriendo jugar mucho más a lo seguro. No sé. No hay Lincens todavía. Creo dentro del mismo. Cuidado. Jack el shot bonito. Y el daño es bastante bueno. Lo manda para atrás también con el Gale. Ojito con Lorena. Aún puede comprometer bastante buena llegada del mismo Japs. Hay contraofensiva. Va por Nightfall. Se quedó solo. Pido Malis. Tiene que llegar el equipo de Beto. Un pone Icarus Dive. También Toronto. Tokio se pone en posición. Por si acaso el Supernova se retira tranquilamente. El Ursa Warrior. El daño faltaba dentro de la win. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Él es Lardar. Se pone también Q. En posición. BKB utilizado. Lo manda para atrás. La BKB importante que logra quemar. Este Slardar tiene que retirar ese power shot. Aquí tomamos el Watcher. No aguanta nada. Lo van a reventar. Vino el Adelaide. Pero todo el mundo estaba aguantando. Nightfall con el Ultimate. La nova que no van a poder reventar. Y tiene que escapar nada más. Bedum ganando todas las intenciones de agresividad. Aurora. Toda la partida ha tenido que venir de este atrás. Ojito con Save. Pueden anticiparse. Ya Sabas también se ha logrado revelar. Lorenau. Pone encima el silencio. Entraba. Buen Stunt por parte de Iniero. Pero también el focus es muy bueno. Y un setter un poquito más para comprar el tiempo. Power shot lanzado. No lo salvan lamentablemente. Dominic también de parte de GBK Pone. Directamente de Supernova. Y el equipo de BetBug empieza a replegarse. Buena posición. Y una baja de valor sobre el Ember Spirit. Está para mí siendo lo que va a reinar en las siguientes batallas. Sin mortalidad. A Ganim también. La verdad están jugando tan seguro y no han tocado Tier 3. Incluso tiene... Uy, uy, uy. Bueno. Ya Urso Warrior está hambriento. Sale de la cueva. Si encuentran... Uy, no. No fueron por Miero. Julio. La dudaron. Uy, si seguían. Creo que era una muy buena kill. Lo van a ver a Miero. ¿Dónde está la Vice? Lo van a terminar bajando rápidamente. Obdi Slash. Hace rato Sif Slash. Por fin. Después de 50 minutos. Aurora se lanza a buscar pelea. Y encuentra. Encuentra. Pero creo que Ursa de este atrás va a terminar borrando. Al Benomancer. Nightfall. Que no cree en nadie prácticamente. Prende la BKB. Mientras tanto. GBK se va a hacer cargo de Q. Van a deshacerse del Underlord. Mira que no aguanta nada prácticamente. El silencio del decolic sobre el Ember Spirit. Que control del equipo de Bitburg. Aurora no puede mantener el ritmo. Pero se van. Se escapan. Van para atrás. Mientras tanto se quiere plantar Q. Pero es imposible. GBK tiene mejor posicionamiento. Se pone la muerta también. Pero el otro no va a ser de las suyas. Cae en Jaggernaut. Andalor que regresa dentro de los muertos. Quieren matar aquí. A esta Windranger. Lo consiguen. 3 por 3 en el intercambio. Aunque un buyback del Menomancer había sido utilizado. Nightfall empieza a corretear a los que quedan con vida. No. Era el de Japs. Perdón. El que había sido utilizado. Japs que no se puede marchar. No sé si tiene teletransportación. No la tiene. Va a tener que bailar la timba nomás. Si es que quiere sobrevivir. Uy. 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 A ver. A ver. A ver. Y se fue con lo justo. Casi no la cuenta. Cosas ya están muy consolidadas dentro del equipo de Bedouin. Cuidado con GPK. Se viene Aurora. Prepara también. Q. Va a anticipar a un iso utilizado también el Ultimate. Fence Kit. Está para llegando del Underlord. También el Sunray. Se quema. Se derrite. Consigue baja. Cuidado. Va a ver ofensiva. Desparte de Miro también está llegando. Van ir por quien. Va a ser la Marcy. Q. Una velocidad de movimiento. Icarus. Dive Side of Bice. Otra vez activó la Refresher. Está llegando también Nightfall. Cuidado. Se arma una grande parte de arriba. Va a desaparecer la Marcy. No se da cuenta de esto. Tiene que lanzar el Binky para atrás. Se encuentran al Ember. Este va a ser su final. Lo derrite completamente. Tiene Byback. No dejó remanente. No, sí dejó remanente. Puso un remanente antes de irse. El Underlord con el Fience Gate. Tira la presión de Save. Va a terminar matando al menos. Mancer un 4 para el 5. YPK en problemas. Lo van a derretir al menos. Tendrá que forzar el Byback. Viene el Omni Slash. No, Swift Slash nada más. Se está guardando el Omni Lash todavía. Se dicen problemas. Se van a acabar la BKB. El Ember Spirit haciendo lo que quiere. Van a matar a Muerta. Byback de la Wind Rager. 4 para 4 en este momento. Byback también a la Muerta. Se han guardado el Miler. Recuerda lo viene. 23 para meter el Omni Slash. A ver si va a terminar siendo útil. Aunque la Nava está haciendo lo que quiere en este punto. Va golpeándose y va a terminar girando. Van a matar al Ursa. Viene el Byback también. La pelea sigue siendo intensa. Miro cerca de caer. Aguanta el Jagger. No, trata de curarse por ahora. Ursa Guard no llegará en cualquier momento. Tiene que retroceder el equipo de Aurora. Marcy también ha regresado al campo de batalla. El Roshan está a punto de salir. Va a salir Roshan. Jagger no tiene problema. Lo van a terminar matando. No tiene como regresar. Pero así tiene Byback. Veremos si lo utiliza. Doble Byback. Van a pelear el Roshan. Y esto es bastante peligroso. Y se viene la última pelea al parecer de esta partida. No hay en ninguno de los equipos. Único que se puede comprar es el Fenix y también el Underlord. Ojo que esta partida está muy cerrada. Este punto de encuentro está para cualquier amaberito. ¿Se bugió? Hay que recordar. Cuidado, no. Searing Chains creo que lo retenieron. Cuidado que se puede bujear. ¿Se bugió? Se bugió, muchachos. Roshan bujeado. Cuidado. ¿Qué le está deteniendo? ¿Qué le está deteniendo? Ah, no, no, no. ¿El Underlord? Ah, verdad, verdad. El Fenix. Ok, ok, ok. Lo levantaron al tío Inca. Muy bien. Eso es bueno. Siempre hay que tener un soporte ahí que te pueda levantar. Cuidado, ven, Tremiero. El E-During Crash está con la forma etérea. Saido Byce en persecución. Cuidado, recordemos que pega bastante rápido. Sí, están cuatro acorralados. Esto es peligrosísimo. En cuanto a posición, Loren Ojo es el único que podría salir del embate. Activa la fortificación también del Courier. En este caso, la invulnerabilidad. Va a entrar, Viero. Cuidado con Toronto. Tengo que es un espacio bastante cerrado. Y un Supernova que puede ser letal. Una muerta que puede ser estragos. Incluso dentro de ese The Calling. Ya se dieron cuenta. La bala riviró la posición del equipo de Aurora. Cuidado, van a anticipar directamente a Japs. Pero está con la Ghost Scepter encima. También va por el Supernova. Aguanta bastante. Pero no. ¡Lo mataron con la Ursa! Mataron con la Ursa. Bueno, el Madre Santo no hay buybacks. Hay presión de parte de Ori. También se está reposicionando el conjunto de Aurora. Loren Ojo está buscando la baja de quien en la diagonal va por Miro. Pero no impacta. Slido Fist. Ojito. El equipo de Aurora está renaciendo, Marito. Cuidado con esto. Decíamos que el no tener buybacks sí va a complicar las cosas. Las suyas. Van a llevarse la barraca. Ojo, el Ursa va a lanzar con todo. Le van a quitar la inmortalidad. Este es malo, Julio. Cuidado con ello. Cuidado. Hay segunda vida. Hay segunda vida. Se prepara un Seguardo también. Creo que tiene incluso la Blizz. El Blade encima lo van a retener directamente. Omni Slides. Se ha lanzado. ¡Lo matan! Wind Waker para hacer el derraco de peligro. Lo van a matar. Otra vez, un Scepter. Cuidado. Lo van a matar finalmente. No te lo creo. No se den miedo también. No hay buybacks. No se repare. Consigue la bajada Slarder. Pero se puede comprar. Sigue pegando safe. Intentan defender. Retrocede. Retrocede Q. Se le ha reducido el rango de casteo para colocarlo también. Net lag se dice. Lorenoff. Cali, cali, cali. Tienen lag. Para ir muy rápido. Pero dice que el Discord se da problemitas con el Discord. ¿Cuál es el problema de este hombre? Y no tienes retorno porque estás en el juego. Solo puedes hacer es recoger. Y cuando te sientes malo, te sientes malo. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want to be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just got to flip the switch and you can go and obtain. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see what they need.